¡Qué carrera! ¡Mira eso! ¡Los pilotos están sacando toda su agresividad! ¡Qué bárbaro! ¡Qué presión deben de estar sintiendo todos ahora mismo! ¡Sobre todo el joven Aiden Jackson de Carlin! ¡Cierto! ¡Se comenta en el paddock que Jackson tiene posibilidades de entrar en la F1! ¡Solo quedan unas pocas vueltas y esta carrera está aún por decidir! ¡El ambiente está cargado de emoción! ¡No podría haber imaginado un final mejor para la temporada de F2! ¡Aquí en Abu Dhabi! ¡Bien Aiden! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Mantén la concentración! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Entendido! ¡Señor Manzón! ¡Los35!! ¡Avan M我們的 ¡No! ¡Bien Abrao! ¡Bien Abrao! ¡A Squira al Nero! ¡Señor Manzón! ¡Señor Manzón! ¡Teñor Manzón! ¡Ear un transporte deaniu! ¡Teñoron! ¡Av virtually! ¡íspera! ¡Av ¡Gracias! ¡Magnífico trabajo, Aiden! ¡Has estado espectacular! ¡Enhorabuena! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y lo ha conseguido! ¡Jackson lo ha conseguido! ¡Aiden Jackson gana el campeonato! ¡Y victoria para Jackson! ¡Una hazaña increíble! ¡Es mejor piloto que él para conseguirlo! ¡Qué resultado tan excelente! ¡Él mismo ha hablado abiertamente sobre su sueño de entrar en la escudería Red Bull de Fórmula 1! ¡Espero que alguien escuche sus palabras! ¡Y aquí lo tenemos! ¡El hombre del momento! ¡Aiden Jackson! ¡Qué magnífica carrera y qué fantástica victoria para este increíble piloto! ¡Sin duda! Seguro que después de esto, Jackson será un tema recurrente en más de una reunión de las escuderías de F1. ¡El futuro de este joven piloto es sin duda muy prometedor! Aiden, has hecho el salto a la Fórmula 1, algo que esperábamos los que seguimos tu trayectoria. Y ahora estás a punto de subirte al coche para tu primera carrera de F1. ¿Qué es lo que sientes? Para serte sincero, Will, todavía no me echo a la idea. El equipo me ha ofrecido una oportunidad fantástica. Esto pasa una vez en la vida, es un sueño hecho realidad. Y, respondiendo a tu pregunta, me siento como un crío. Miro alrededor y estoy rodeado de mis héroes. Me he pellizcado un par de veces porque no me lo creo. Así que sí, me siento algo abrumado. Pero en la pista, la velocidad, el sonido, incluso el olor, todo es igual. Solo espero estar a la altura. ¿Y qué hay de Casper Ackerman? ¿Te sientes intimidado? ¿Cómo es tener a un piloto veterano tan experimentado como primer compañero de Fórmula 1? ¿Qué tal os estáis llevando? Casper siempre me pareció un modelo a seguir. De pequeño tenía el cuarto lleno de sus fotos, ¿sabes? Mi sueño siempre fue convertirme en Casper. Pero resulta que al final estaré compitiendo a su lado. Y eso es más que suficiente. Aprenderé del mejor. Además, toda leyenda tiene un comienzo, ¿no? Aiden, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre las comparaciones obvias que se están haciendo entre tú y otro piloto de F1. Al igual que tú, él pasó de la F2 a la F1 la temporada pasada. ¿Cuál es tu comentario ante la prensa? Y para tus fans, quienes te llaman el nuevo Devon Butler. ¿El nuevo Devon Butler? Me parece bien. ¿Nos desharemos del viejo? ¿No? Has estado bien. Les caes bien. No sé de qué te preocupabas. Gracias. Siento que todo va a salir bien hoy. Lo sé. Solo tienes que hacer lo mismo que en F2. Fácil. Gracias, Brian. No te decepcionaré. Vamos, Aiden. Tú puedes. Hola. Aiden, ¿estás en tu habitación? Sí, Brian. Bien. Echa un vistazo. Espero que te guste. Deberías tener todo lo necesario. También tienes acceso a las noticias, las redes sociales y demás. Hazme un favor, ¿quieres? Dime. Mira tu bandeja de entrada. Creo que tienes un mensaje sin leer. Es verdad. Gracias, Brian. Tómate un descanso y haz lo que tengas que hacer. Nos vemos antes de la carrera. Hecho. ¿Hola? Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Estoy bien. Me estoy preparando. Vi tu entrevista. ¿Y bien? Tienes que cortarte el pelo. Ah, ya. Bueno, gracias, supongo. Pero, aparte de eso, estuviste genial. Estoy muy orgullosa de ti, Aiden. Lo sé, mamá. Gracias. Ojalá pudiera estar ahí contigo. Has trabajado muy duro para llegar hasta ahí. Ya. Lo sé, pero estarás en la siguiente. Tú sé tú mismo y todo saldrá genial. Gracias, mamá. Y recuerda, retrovisor, señal, maniobra. Y respeta el límite de velocidad. Gran consejo. Lo haré siempre. Sé que lo harás, cariño. Hablamos después. Buena suerte. Adiós. Buen comienzo. Aiden, intenta darle más caña. Entendido. ¿Dónde está Casper? Más adelante. A ver si conseguimos acordar distancias. ¿Dónde está Casper? ¿Dónde está Casper? ¿Dónde está Casper? Vas justo detrás de Casper. El coche de delante va a 1,9 segundos. ¡Qué gran premio de Australia tan emocionante! Pero aún nos queda mucha acción por delante. Y tanto que nos queda. Mira, esos dos no han parado de luchar fervorosamente entre ellos. Pero más les vale no tener ningún accidente. Porque por detrás viene Devon Butler dispuesto a atacar. Aiden, Casper no es tu prioridad. Necesitamos que defiendas tu posición. Está bien, no te preocupes. Ahí llega Butler. Los tres se dirigen hacia la curva 11. ¡Qué mala pinta! ¡Fatal! A Kerman va directo hacia el borde. Y parece que su coche está dañado. ¿Está bien? ¡Jorge! ¡Casper está bien! Está bien. Está yendo a boxes ahora. Tú, céntrate en la carrera. ¡Y ahí lo tenemos! Seguro que hoy se monta una buena en el garaje de Alpha Tauri. No me cabe duda. A ver, la maniobra de Devon Butler resultó ser tardía. Pero nadie quiere ver a dos compañeros chocar. A Kerman estará que echa humo. Estoy de acuerdo. Y ya te digo yo que Aiden Jackson tampoco estará contento. Menuda forma de estrenarse en la F1. Los daños no parecen muy graves. ¿Cómo vas, Aiden? Bien, el coche está bien. A ver si conseguimos que todo termine bien. Recibido. Al coche de detrás le sacamos 9,7 segundos. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. ¡Qué gran carrera y qué fantástica victoria aquí, en Albert Park! ¡Qué forma de empezar la temporada! ¡Menuda carrera tan fascinante hemos tenido hoy aquí en Australia, David! Los equipos más grandes continúan como siempre, ampliando los límites del deporte. Y además, será interesante ver cómo se adapta el nuevo piloto de Alpha Tauri, Aiden Jackson, sobre todo después de este incidente con su compañero. Bueno, hemos visto rivalidades crearse por mucho menos. Basta decir que si vinieron a la temporada 2020 con ganas de acción, parece que no quedarán insatisfechos. Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo. Un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes, los ganadores de la carrera de hoy. ¡Casper! ¡Casper! Oye, no sé lo que ha pasado. No fue mi culpa. ¿Y de quién has sido? ¿Quién era el idiota que llevaba tu coche? Ese es patético. Ni admites que te has equivocado. Lo... Pero ¿cómo te han fichado? Oh, Butler. Esto, Devon, no te había visto. ¿Te refieres a hoy en la pista? Casi me sacaste del circuito, tío. Mira, no sé qué ha pasado. Tú te colaste, yo me desvié y luego Casper se salió de la pista. Tío, yo no tuve nada que ver. Sea lo que sea, ha sido tu culpa. No intentes que otro se coma el marrón porque tú aún seas el nuevo. Perdona, Aiden. Solo será un momento. No hay problema. Creo que solo ha sido un simple caso de errores de piloto novato. Estos coches son distintos de los que Aiden conducía en F2. Parece que te has acostumbrado rápido tras terminar la Fórmula 2. ¿Qué le aconsejarías a Jackson en su primera temporada? Bueno, pues que no se cruce en mi camino. Y que no convierta en un hábito lo de sacar a su compañero de la pista. Ya casi estamos. Comprobamos los niveles. Eh, vale. Casper debe de estar preguntándose en qué pensaban los de Alpha Tauri. Muy bien. Gracias, Devon. Sí. Bien, Aiden, hablemos sobre el incidente con tu compañero. Brian. Cuéntame. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oye, sobre lo que ha pasado hoy en la pista, lo tenía todo bajo control hasta que... No te preocupes ahora de eso. Ya lo hablaremos en la reunión. Vale. Está bien. Me referí al encontronazo que has tenido con Casper y Butler antes en el paddock. Vaya. Qué rápido vuelan las noticias. La gente habla, Aiden. Además, yo tengo oídos en todas partes. Escucha, Butler es un payaso. Su ego es más grande que un... No sé, no se me ocurre nada. No le des demasiadas vueltas. Gracias, Brian. Y sobre Casper, vale que pierda la calma con facilidad. Sobre todo después de una carrera. Pero tú tienes que trabajar con él. Lo que ha pasado hoy. No ha sido mi culpa, Brian. Nos habrá costado algunos puntos. Te seré sincero. Muchas personas del equipo están decepcionadas, Aiden. Y a Casper, voy a decirle más de lo mismo. Aprende de ello y sigue adelante. Pero no puedes dejar que vuelva a ocurrir. Nos vemos en la reunión. Estamos en el Gran Premio de China. Es la pista favorita de los novatos. ¿Te acuerdas de Alex Albon el año pasado? En su temporada de debut, aquí nos brindó una magnífica carrera. Y parece que Aiden Jackson va a seguir sus pasos. Cierto, el joven piloto está demostrando que tiene un gran futuro esta temporada. Y ahí está Ackerman, que sigue a su joven compañero de equipo. Pues se rumorea en el paddock que la tensión entre estos dos es cada vez mayor. Ya veremos qué ocurre hoy. Vamos allá, Ackerman. Se lanza, va por el interior de la horquilla, le da a su compañero y lo saca de la pista. ¿Pero qué, Casper, qué haces? Parece que a Jackson le está costando salir de esta. Aiden, no te despistes, concéntrate. Ese roce con su compañero ha afectado al joven piloto. Sí, eso parece. No veo que su coche haya recibido daños graves. Así que va a tener que volver él solo a la pista. El coche parece estable, Aiden. Intenta recuperar algunas posiciones. ¿Qué ha sido eso? Puedes hacerlo, Aiden. Eso no ha estado bien, eso no ha estado nada bien. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. Bueno, hay mucho que asimilar. Ha sido algo inquietante volver a ver chocarse a los pilotos de Alfa Tauri. La relación entre los dos pilotos no parece muy estable, Dávila. Y no llevan mucho tiempo siendo compañeros. Ese choque con las ruedas, ¿crees que se podría haber evitado, David? Sí. A mí me ha parecido que lo de Ackerman ha sido una declaración de intenciones. Claramente no ha mantenido una distancia con Jackson. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente. Es estupendo volverlos a ver en el podio. Casper, ¿qué narices ha sido eso? ¡Casi me dejas fuera de la carrera! Podríamos haber acabado los dos estampados contra el muro. Casper. Venga, tío, te... Tengo que hacer una llamada. ¡Casper! ¡Ackerman! Mamá, cancela la tele de pago, que el show está justo aquí. Venga ya. No tienes nada mejor que hacer. Ahora mismo, ¿no? No me perdería esto por nada. ¿Sois como dos personajes sacados de una comedia cutre de la tele? Él quería que ficharan a Riquiardo en tu lugar. Pregunta por ahí. ¿Qué quieres decir? La gente habla, tío. Sobre todo Ackerman. Sí. Deberías haberlo escuchado la temporada pasada. Daba igual con quién hablase. Siempre te ponía verde. Estuvo intentando que no te ficharan. No quería hacer de niñera. No me digas. ¿Ah, sí? Todo el mundo lo sabe. Es que no has visto cómo te mira la gente. Todos nos sentimos fatal, tío. No eres rival para él. ¿Quieres un consejo? Demuestra que se equivoca. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, mamá. Hola, cariño. He visto la carrera y he pensado en llamarte. ¿Y eso? Para decirte lo bien que lo has hecho, como siempre. Ah, vale. He visto lo que ha pasado en la carrera con Casper. No entiendo cómo no lo han penalizado. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y Casper? ¿Qué ha dicho al respecto? Nada. No me habla. Bueno, ¿y si sigues intentándolo? No pasa nada por aclarar las cosas. Recuerda lo que solía decir tu abuela. Las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte. No creo que eso tenga mucho sentido. Bueno, sea lo que sea, no dejes que te afecte. Y llámame luego, ¿vale? Lo haré. Es un gran día para correr aquí en Le Castellet. Y los pilotos ultiman preparativos en la parrilla. Esperemos ver mucha rivalidad y emoción aquí, en el Gran Premio de Francia. Contamos en el circuito de Paul Ricard con 15 curvas. 6 a la izquierda y 9 a la derecha cada vuelta con una distancia de 5 kilómetros 800 metros. Parece que las velocidades máximas estarán en torno a los 228 kilómetros por hora y llegarán a su máximo en la recta Mistral a 330 kilómetros por hora. Nos encontramos en el circuito Paul Ricard en Francia. Estamos en la décima carrera de la temporada 2020 de Fórmula 1 y la clasificación ya empieza a tomar forma, David. Exactamente. Tenemos a las tres grandes de siempre en cabeza como cabía esperar. La zona media es un poco más impredecible, aunque se puede decir que Alpha Tauri se está quedando un poco rezagado. Quizá sea porque ambos pilotos de Alpha Tauri se niegan los puntos el uno al otro. En fin, aún quedan muchas oportunidades y mucha temporada por delante. Así que ya veremos cómo termina esto. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Luis Hamilton ocupa la pole y Max Verstappen está a su lado. Respecto al resto de la parrilla tenemos... Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. Vale, no hemos empezado la temporada de la mejor forma, pero hoy tenemos una oportunidad para recuperar terreno. Intenta no meterte en líos y demuestra de lo que eres capaz. Buena suerte, Aiden. Aiden de contra. Aiden de contra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué forma de conducir? Simplemente sublime. Te merecías la victoria. ¡Qué gran carrera y qué fantástica victoria aquí en Paul Ricard! Las tres grandes escuderías se mantienen como siempre, mientras que la zona media se ha visto alterada hoy en Francia. Alpha Tauri se encuentra en una mejor situación. Francamente, deberían luchar así más a menudo. En sus días buenos, tienen el mismo nivel que cualquier otro equipo de la zona media. Y hoy, sin duda, lo han demostrado. Toca celebrar lo conseguido en el podio. Una victoria muy merecida, además. La filosofía de este equipo es dar la oportunidad de competir y ganar a pilotos jóvenes y con talento. Alpha Tauri es la escudería ganadora hoy. Muy buen trabajo el de hoy. Tengo algunas preguntas para ti. Aiden, felicidades. Has subido al podio. Es un resultado fantástico, tanto para ti como para la escudería. ¿Cómo te sientes? Es el logro de todo un equipo. Yo solo soy el que conduce el volante. El resultado de hoy ha sido asombroso y creo que todos se lo merecen. Yo me alegro de poder ser quien lleva los puntos a casa. Bueno, has conseguido un gran resultado, sobre todo teniendo en cuenta que es tu primera temporada de Fórmula 1. ¿Dirías que ya te has adaptado al entorno desde que diste el salto? Siempre va a haber obstáculos y nunca sabes lo que vas a encontrar al girar la curva. Los cambios siempre son difíciles, pero creo que ya me estoy acostumbrando. Al menos, el equipo parece contento. Entonces, ¿no hay tensiones ahora mismo en el equipo? Todos hemos visto cómo os habéis enfrentado tú y Casper lo que llevamos de temporada. ¿O crees que ya habéis dejado eso atrás? Creo que siempre hay un periodo de adaptación, sin importar quién sea tu compañero. Hay que tener un carácter fuerte para dedicarse a esto. Puede que tengamos nuestras diferencias, pero al final nos llevaremos bien. Gracias por tu tiempo. ¿Brian? Aiden, te informo de que en 20 minutos hay una reunión con todo el equipo. De acuerdo. Solo queremos revisar la estrategia, mientras aún tengamos la carrera fresca en la memoria. Vale. De acuerdo. Allí nos vemos. Oye, por cierto, quería comentarte que hoy has hecho muy buen trabajo en la pista. Estoy impresionado. Te lo agradezco. Gracias, Brian. Bien. Digamos que... no has pasado desapercibido. Bien hecho, chaval. Nos vemos en la reunión. Diga. ¡Hola, tío! ¿Quién es? Venga, tío, espabila. Soy Devon. ¿Battler? El mismo. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Y eso qué más da? Escucha, solo quería darte un consejo, de amigo a amigo. ¿Cómo? No es nada fácil competir en tu hogar. La presión, la mirada de tus fans. Es una tortura. Ajá. Sí, me lo imagino. Pero si mantienes la mente fría, concentrado, lo pasarás sin problemas. Tú imagínate que es otro circuito, en la otra punta del planeta. Para que cuando se vaya todo al traste, te sea más fácil de sobrellevar. Ya. Esto... Gracias por el consejo. Sabía que lo apreciarías. En fin, buena suerte hoy en la pista. Intenta llegar hasta el final, ¿vale? Adiós. Vale. Buena suerte a ti también. Hasta luego. ¡He pinchado! Recibido, Aiden. A boxes. A boxes. Recibido. Intentemos mitigar el daño todo lo posible. ¡No! 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 Venga, vamos Aún tienes tiempo de intentar conseguir puntos, Aiden Recibido Recibido Bien, así se hace, ¡qué buen adelantamiento! Recibido Bueno, carrera terminada, cuidado con el monoplaza al entrar Otra fantástica victoria a la que hoy se anotan las flechas plateadas Magnífica carrera para el joven Aiden Jackson Si puede mantener ese ritmo le espera un futuro muy prometedor y duradero Por descontado, ese pinchazo le habrá dejado destrozado Imagínate de lo que habría sido capaz si no le hubiera ocurrido eso Pero hay que reconocérselo, apretó los dientes y siguió adelante ¡Qué destreza! No quiero decirlo mucho por si acaso, pero parece que a Aiden Jackson de Alfa Tauri le va cada vez mejor No le quiten el ojo de encima Tras una actuación excelente en el Gran Premio, seguro que en el equipo Mercedes lo van a celebrar No cabe duda de que se lo han ganado Interpreteria a suscríbete al canal Brian Bueno, hoy en la sala de prensa has estado en boca de todos ¿Qué quieres decir? Oh, venga ya, no seas tan modesto ¿De qué estás hablando, Brian? Después de ese pinchazo, todos pensábamos que se había acabado Pero luego diste marcha atrás y terminaste en la zona de puntos Eres de lo único que habla la gente Me alegro de que los medios empiecen a fijar en mí Bueno, acostúmbrate Te han organizado un montón de entrevistas para mañana Por eso te llamaba Vale, gracias por avisarme No te pases celebrándolo esta noche, ¿eh? Vale, Brian, no te preocupes Voy a ir a ver a mi madre Ah, bueno, cada uno a lo suyo Hasta luego, Brian No sé si será por el almacenamiento de energía Pero pierdo potencia en las rectas Vale, ¿y dices que la aceleración va bien? Le echaremos un vistazo ¿Cómo estáis hoy, compañero? Todo va a ir como la seda Bien, Brian Solo estamos con algunos ajustes de última hora Así me gusta Gracias a tu esfuerzo, igual puedes hacernos recuperar algunos puntos más Sí, lo intentaré Te estaba buscando, Aiden Quería comentarte que esta mañana recibí un mensaje de Christian Horner Te mencionaba a ti ¿Cómo? Tantean para la próxima temporada Te observan Sin presiones, ¿eh? Entonces, ¿qué le pasa al coche? Que pierde potencia en las rectas No es nada importante Podremos solucionarlo Teóricamente ¿Nos daría tiempo a instalar la tipo 2 antes de la carrera? Sí, jefe ¿Y Casper no informó de problemas? No Vale Hagámoslo Pon el tipo 2 en el de Aiden Bueno, podría funcionar Quiero decir ¿Estás seguro? Pues claro Te vendría bien un empujón Un empujoncito Además, por nuestro piloto estrella lo que sea ¡Casper! ¿Qué tal estás hoy? ¿Todo listo para la carrera? Brian Aiden Tengo que hablar contigo Escucha No te preocupes por Casper Brian Deja que te diga una cosa Casper es lo último en lo que estoy pensando ahora mismo Estoy concentrado en la carrera Bien, bien Lo que acaba de pasar en el garaje ha sido culpa mía Su carácter puede ser ¿Infantil? ¿Egocéntrico? Estoy harto, Brian Desde que me uní al equipo no ha parado de incordiarme Tiene que madurar Vale, vale Tú deja que yo me ocupe de Casper Y tú céntrate en la carrera Vamos a sacarle partido a esa unidad de potencia, ¿eh? Por supuesto, Brian Nos vemos en el otro lado Saludos desde Monza Donde se vive un ambiente espectacular en las gradas Y donde los mejores pilotos lucharán por alzarse con la victoria ¿Se lo van a perder? Comienza ya el Gran Premio de Italia Con una velocidad punta que ronda los 350 kilómetros por hora Y una velocidad media por vuelta de unos 250 Monza se ha ganado la reputación de ser uno de los circuitos de Fórmula 1 más rápidos Tenemos 11 curvas en este circuito de 5 kilómetros 790 metros Con la mejor oportunidad de adelantamiento en la Chicán de la Curva 1 Una zona de frenado fuerte Nos encontramos en Monza Es el 90º aniversario de la celebración de este evento Es un año muy especial para los fans de F1 En especial para los italianos Que deben de sentirse orgullosos de este evento Y de su legado Sí, este lugar siempre ha sido especial, ¿verdad? Hamilton mantiene el mismo récord que Schumacher 5 victorias en este circuito Pero hoy podría arrebatárselo con una sexta Con casi 100 años de historia en este circuito Veamos qué nos depara este año el Gran Premio de Italia Quedan pocos minutos para que empiece la carrera Y esta es la parrilla de salida La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton Le ha valido la pole de hoy Y Valtteri Bottas irá a su lado En el resto de la parrilla vemos Verstappen, Ackerman Carlos Sainz y Pérez Norris, Ricciardo, Stroll y Alexander Albon Ocon, Leclerc, Kevin Magnussen y Maddler Vettel, Raikkonen, George Russell y Aiden Jackson Giovinazzi y Nicolas Latifi ¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy? Vale, a ver si consigues sacarle provecho a esta nueva unidad de potencia Que tenga suerte hoy en la pista ¿Cuál de estos talentos irá hasta la cima? 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 Aiden, no deberías tardar mucho en alcanzar a Casper. Tienes vía libre. Tienes vía libre. Bien hecho. ¡Qué carrera! Así se conduce. Tienes vía libre. ¡Mira! Están saliendo ahora los pilotos. AlphaTauri tiene fama de forjar a excelentes talentos y lo visto hoy aquí es prueba de ello. Una victoria increíble. ¡Qué buen día! Quiero saber qué opinas. Bueno, no podrías haber pedido un mejor resultado para hoy. Felicidades, Aiden. Número uno en el podio. ¿Cómo te sientes? Menudo día. No puedo creérmelo. Es el mejor resultado que podía conseguir. Voy a disfrutar de este momento, pero tampoco quiero despistarme. Tengo que intentar seguir centrado en la próxima carrera, pero bueno. Un tema del que se habla bastante, independientemente del resultado de hoy, es lo mucho que has mejorado a lo largo de la temporada. ¿Qué tienes que decir al respecto? No lo habría hecho sin el apoyo del equipo. Han estado increíbles. Me siento muy bien acogido. No podría pedir más. Cualquier mejora ha sido gracias a ellos. Es curioso que menciones al equipo en conjunto. Dinos, ¿en qué estado se encuentra actualmente la relación entre tú y Kasper Ackerman? Estamos bien. Las relaciones entre pilotos siempre son complicadas. A nivel individual, siempre estamos esforzándonos al máximo y eso puede causar tensiones, pero no puedo dejar que nada de eso me afecte. Además, que estamos bien. Gracias por tu tiempo. ¡Mamá! Aiden, ¿qué pasa? Ah, bien. Al ver que el vuelo se retrasaba, estaba empezando a preocuparme. No te preocupes. Estoy bien. ¿Y te están tratando bien? Mejor que en Silverstone. Me alegro. Ese día me diste mucha suerte, mamá. A ver si hoy también es así. Lo intentaré, cariño. Tú solo tienes que ser tú mismo y todo saldrá genial. Lo sé. Retrovisor, señal, maniobra. ¿Y respeta el límite de velocidad? Lo intentaré. Mucha suerte, Aiden. Nos vemos luego. Qué alegría que estés aquí, mamá. Estaba por ti, ¿vale? ¿Cómo vas, Aiden? Bien, bien. Creo que puedo presionar un poco más. ¿Dónde está Kasper? Delante de ti. No te preocupes por Kasper, Aiden. Vamos a intentar mejorar tu posición actual. Vale, recibido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El coche de delante va a 2,6 segundos. Vas justo detrás de Kasper. No importa si lo están viendo desde las gradas o desde casa. La audacia que han demostrado hoy aquí Alpha Tauri y Aiden Jackson es innegable. Sin duda alguna, conforme ha avanzado la temporada, el rendimiento de Jackson ha mejorado y a día de hoy su técnica es impecable. Pero esto le pondrá a prueba avanzando por la recta con su compañero pisándole los talones. Se puede palpar la tensión que hay entre ambos. ¿Cederá? Mantén tu posición, Aiden. Nunca he visto nada igual. Dos compañeros del mismo equipo luchando rueda con rueda. Nada de líos. Están a tan solo unos centímetros y se chocan. Pero qué espectáculo y con eso ambos se quedan fuera de la carrera. Cierra la puerta. Siéntate. Venga. ¿Qué demonios ha pasado ahí fuera? Invertimos millones en vosotros. ¡Millones! Y vosotros ahí, actuando como un par de niñatos. Te queda mucho por demostrar este año. Y parece que no hayas roto un plato. Y tú ya eres mayor para hacer estas cosas. Estoy indignado. ¡Qué vergüenza! Brian, yo... ¡Callad! ¡Ni una palabra más! Debería despediros ahora mismo. Arruinasteis nuestras opciones. El equipo es mucho más grande que vosotros dos y vuestras peleas. ¡Madurad! ¡Escuchad! Si vuelve a pasar, estaréis fuera. Y si hace falta, me subiré yo al coche para terminar la temporada. Y ahora... Largo de aquí. ¡Gracias! ¡Déjame! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho? Amenazó con despedirnos. No lo hará. Ese no es el tema. Te dejaré tranquilo. ¿Lily está bien? ¿Sabe que estoy bien? Sí, te vio salir del coche, está bien. Lo dejé con tu madre. Vale, bien. Has sobrevivido a cosas peores. Eso no lo hace más fácil. Tal vez no, pero estás a salvo. Y tienes una familia que te quiere. Lo demás no importa. Te veo luego. Nos encontramos ante una nueva temporada de Fórmula 1. Mientras algunas escuderías empiezan bien tras la pretemporada, otras aún tienen asuntos pendientes. Veremos qué les deparará en esta sesión de clasificación hoy aquí en Melbourne. Aiden Jackson en novena posición y Alpha Tauri aún con esperanzas de que el joven les consiga una posición decente. Veamos cómo le va hoy. Su compañero Casper Ackerman no consiguió pasar a la Q3, quedándose a tan solo... Trece milésimas. Hiciste todo lo posible. Si hoy saliese segundo, recuperaría esas trece milésimas sin problema. ¿Por qué quieren enviarme a mí primero? No es el fin del mundo, Casper. Recuperarás posiciones rápido. Ya, claro. Pero no debería ser así. Hola, Zoe. ¡Buenos días, papá! Lily, ¿sabes que dónde está papá no es de día? Mami dice que estás en la otra punta del mundo. Eso es. Papá está en Australia. Estoy boca abajo. ¿Y por qué no se caen los coches? Eso te lo explica mamá. ¿Puedo hablar con ella? Papi, no te caigas. Tranquila, no me caeré. Lo prometo. Hola. No ha ido muy bien la clasificación, ¿eh? Me han enviado a mí primero. ¿Otra vez? Sí. Bueno, algunas de tus mejores carreras las has empezado saliendo de medio campo. ¿Ah, sí? Sí. Además, ¿a ti no te gustaban los desafíos? Lily, baja de la mesa, ya. Es la hora del desayuno. Tengo que irme. Claro. Lo harás genial. Siempre lo haces. Te quiero. Y yo también. Algo no va bien. Vale, Casper. Estamos en ello. Es la caja de cambios. He perdido una marcha. Aguanta, Casper. Lo estamos evaluando. Tú hazlo lo mejor que puedas. Lo intentaré. Vale. Hemos mirado el problema de la caja de cambios y no tiene arreglo. Haz todo lo posible para seguir adelante y esperemos que todo vaya bien. Recuerda que tienes suficiente fuerza motor, así que no deberías tener problemas en las marchas largas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos presenciado unas batallas impresionantes por las calles de Melbourne y una fantástica victoria. ¿Qué le ha pasado hoy a Casper Ackerman? Ha conseguido terminar, pero qué frustrante ha tenido que ser eso, David. Sí, parece que probablemente ha sido un fallo en la caja de cambios, un duro golpe para cualquier piloto. Ackerman no debe de estar nada contento, pero yo diría que lo ha hecho muy bien dadas las circunstancias. Bueno, seguro que no se esperaba tener ese comienzo tras la temporada pasada. Esperemos que su suerte mejore. Los pilotos se dirigen al podio en este mismo momento. ¡Qué fantástica victoria la del equipo Red Bull! Su actuación ha sido excepcional y nos han mantenido durante toda la carrera al borde del asiento. ¡Enhorabuena a todo el equipo! Mala suerte la de hoy. Vamos a hablar de ello. Bueno, hoy la carrera no ha ido demasiado bien, Casper. ¿Puedes darnos los detalles de lo que ha sucedido? Claramente ha sido por un problema con la caja de cambios. No es la mejor situación para un piloto, pero lo solucionaremos. Estoy seguro. Bueno, a pesar de las claras dificultades del vehículo, conseguiste terminar la carrera. ¿Es muy difícil llegar hasta la meta con el coche en ese estado? Ahí es donde la experiencia entra en juego. Solo hay que desconectar. Mantenerse consciente, pero intentando ignorar lo que está pasando alrededor. Hay que concentrarse en el problema que tienes entre manos y cruzar los dedos. Aunque esta temporada no haya tenido un buen comienzo, la pasada se vio enturbiada por las tensiones entre tu compañero y tú. ¿Cómo están ahora las cosas entre Aiden y tú? Eso fue la temporada pasada. No es ningún secreto que Aiden y yo tuvimos nuestros roces. Pero eso es lo arriesgado de poner a dos pilotos juntos por primera vez. A mí no me gusta poner la mirada atrás. Solo adelante. Estoy convencido de que ha aprendido mucho. Ya veremos lo que ocurre esta temporada. Estupendo. Pues nada, eso es todo. ¡Pierdo agarre! Sí, su estrategia es distinta. ¿Y yo no tengo prioridad? Está entrando en boxes. Por favor, Casper, aguanta. Vale. No, no puedo seguir así. Voy a entrar. Lo de Aiden tuvo que ser muy urgente, ¿no? Por favor, paciencia, Casper. Otra posición perdida. Y otra. Vale. ¡Vamos, vamos! Vale, eso no ha sido idóneo. A ver si puedes recuperar un par de posiciones, Casper. Hecho. ¡Vamos, vamos! Genial, qué maniobra más elegante. ¡Vamos! ¡Vamos! Levas un coche pegado a tan solo dos segundos. ¡Vamos! Vale, ve a recoger goma y tráela a casa Hemos presenciado un interesante encuentro entre Ackerman y Jackson en el pitlane, David ¿Crees que eso causará más tensiones entre ellos detrás de las cámaras? Lo cierto es que Ackerman sonaba bastante enfadado en la radio Le dijeron que entrara en la siguiente vuelta, pero él fue de todas formas No parecía que estuviese pensando con claridad ¿Crees que sus problemas personales le están afectando en la pista? Yo creo que sí La temporada pasada se negaron un buen número de puntos el uno al otro Y a juzgar por lo de hoy, parece que siguen teniendo problemas Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio Una vez más, son las flechas plateadas las que suben a lo más alto Merecida victoria la de Mercedes Una carrera emocionante desde nuestra perspectiva ¿Cómo la has visto tú? Felicidades, Casper Ha sido una carrera dura Todos los espectadores hemos presenciado un posible conflicto en la estrategia de boxes ¿Podrías darnos más detalles? Por desgracia, estas cosas pasan De repente he empezado a perder control sobre las ruedas y tenía que entrar a boxes Ha sido un riesgo calculado No hay mucho más que decir Lo solucioné y terminé la carrera Sin ningún problema Entonces el problema que hemos visto hoy ha sido una decisión tomada por el equipo Y no una señal de que todavía hay tensiones entre Aiden Jackson y tú esta temporada No voy a mentirte porque es algo que se ve de lejos Aiden y yo nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada Y eso da lugar a tensiones Pero también somos profesionales Así que no debería afectar a nuestro rendimiento Estoy convencido de que lo solucionaremos ¿Por qué lo preguntas? Bueno, sonabas enfadado cuando hablabas con tu equipo por la radio La gente se preguntaba si tal vez eso es señal de que el problema es más grave entre bastidores ¿Qué dirías al respecto? No es nada preocupante Simplemente es la adrenalina Estar en medio de una carrera te altera Ni siquiera recuerdo lo que dije Si dije algo chocante Seguro que luego no reiremos de ello Estupendo Pues nada, eso es todo No lo entiendo, Zoe Entra a boxes antes que yo La temporada pasada Le dieron la última unidad de potencia nueva Y le dejan salir Segundo en la clasificación Este niño es ahora el primer piloto No me creo que sea cierto ¿Y por qué le pagan más que a mí? ¿Sigues mosqueado por eso? No No lo sé, tal vez Ojalá no me hubiera enterado No es por el dinero, ¿no? Soy viejo Tú no eres viejo Ya te lo he dicho Soy viejo Para ser piloto, soy viejo Venga Es tu última temporada Y vas a aprovecharla al máximo Aún tengo que decírselo ¿Y cuándo lo harás? Pronto Bueno Vale Mientras tanto, olvídate de Jackson Vale Y deja de hacerte la víctima No te pega De acuerdo, vale Recuerda que el siguiente es Zandboard Todos te apoyarán Hazlo por los que te admiran Y oye ¿Qué? Hazlo también por mí Eres un encanto ¿Se te ha ocurrido a ti solita? Tengo un encanto natural Verstappen No tiene nada que hacer contra mí Ya lo has estropeado ¿Zabui? ¡Papi! Hola, Lily ¿Qué has hecho hoy? He hecho un dibujo ¿Ah, sí? ¿De qué es el dibujo? Es un secreto Vale, bueno ¿Me lo enseñas después? A lo mejor Hoy vas a ganar, papi Eso espero, pequeña Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es tu piloto favorito? Tú, papi Eso pensaba ¿Puedo hablar ya con mami? ¡No! Vale Adiós, papi Adiós, Lily Todo listo Se levanta el telón Para otro gran premio de Fórmula 1 Hoy nos esperan batallas reñidas en la pista Así que agárrense fuerte Ya falta poco para la cuenta atrás El circuito de Zambord tiene 14 curvas 10 de derecha y 4 de izquierda Con numerosos peraltes empinados y cambios de elevación Un recorrido exigente de 4,2 kilómetros Nos encontramos en Zambord Donde el ambiente increíble está siempre asegurado gracias a la afición holandesa Ese mar de camisetas naranjas es tan característico de este gran premio como el mismo circuito Max Verstappen siempre es el favorito en su país natal Pero en la zona media, Kasper Ackerman de Alfa Tauri es el centro de todas las miradas Deberemos intentar cambiar su mala racha Y qué mejor lugar para conseguirlo que ante sus fans en su propio hogar Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy La joven superestrella Max Verstappen comienza hoy en la pole Y lo acompaña Luis Hamilton Y este es el resto de la parrilla Norris, Leclerc, Sergio Pérez y Botas Sainz, Ackerman Fernando Alonso y Daniel Ricciardo Stroll, Jackson Esteban Ocón y Bethel Butler, Nick Schumacher George Russell y Kimi Raikkonen Giovinazzi y Nicolas Latifi Ya queda poco para que empiece la carrera A ver quién vence hoy Tienes el apoyo de todo el público, Kas Aprovecha esa energía y demuestra lo que vales Tienes el apoyo de todo el público, Kas Quinto, Juan Giovinazzi y Betas Tienes el apoyo de todo el público, Kas Tienes el apoyo de todo el público, Kas Gracias por ver el video. 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 Y hoy esos riesgos han tenido su recompensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que las cosas no están perfectas ahora mismo. Pero es que la vida es así. Cada trabajo tiene sus pegas. Y ser piloto de F1 no es ninguna excepción. Pero lo importante es saber dar la vuelta a la tortilla. Gracias por ver el video. Eh, tío. Buena carrera hoy. Gracias. Bien hecho, Casper. Un rendimiento intachable. Lástima que tu compañero no pudo venir a felicitarte. Ya, solo es un chaval. Creo que fichará por Red Bull. Eso dicen. Pero no va a pasar. No. ¿Te cuento un secreto? Sí, claro. Me han hecho una oferta. ¿En serio? Ah, felicidades. Aún no es público, pero las negociaciones van bien. Parece que tendrás que lidiar con Jackson una temporadita más. Vale, nos llevamos bien. Eso no es lo que he oído. ¿Qué? Estuve hablando con uno de tus mecánicos. Me estuvo contando cosas muy curiosas sobre Jackson. ¿Sabes cuál es su problema? Te escucho. Cree que ya estás muy viejo. Que ya no eres tan veloz como antes. ¿Viejo? Eh, colega. Lo dijo él, no yo. ¿Quieres un consejo? Demuestra que se equivoca. Debe aprender a respetarte. Como yo. En fin, felicidades por la carrera. ¿Eh? Chao. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Lily está bailando en el garaje. Es tremenda. ¿Puedes venir? Estoy terminando algunas cosillas. Ah, vale. Oye, he hecho una reserva para esta noche. ¿Y Lily? Tu madre dice que puede cuidar de ella. Genial. Me muero de ganas. Hay que celebrarlo, ¿no? Sí, gracias, Shaui. Adiós. ¿Diga? Casper. ¿No te he visto antes? ¿Qué pasa? Nada. Quería felicitarte por la carrera de hoy. Lo has hecho estupendamente. Estoy ocupado, Aiden. Ah, claro. Esto... Adiós. Casper, Jackson va más rápido que tú. Necesitamos que le dejes pasar. Casper, ¿me recibes? Deja pasar a Jackson, por favor. No lo entiendo. Podrás recuperar tu posición si él no consigue separarse. ¿Tiene mejor tiempo? Sí, está detrás de ti, Casper. Confirma que le vas a ceder el paso, por favor. Aún está lejos. Venga, Casper. Casper, no lo hagas. No va más rápido. Es una orden del equipo. Casper, ¿me recibes? No va más rápido. No. 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 El coche de delante va muy lejos, a 3,2 segundos. Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaz al entrar. Todo el mundo debe de preguntarse qué está ocurriendo en AlphaTauri detrás de las cámaras. Esa rivalidad que hay entre los dos pilotos no se resuelve. Me pregunto cuántos puntos más van a desperdiciar. Creo que AlphaTauri tiene un grave problema entre manos que debe resolver. No sé cómo, pero tienen que hacerlo. ¿Recuerdas lo que pasó la temporada pasada en México? Ambos pilotos se sacaron el uno al otro de la carrera. ¿Cuánto crees que tardará en repetirse? Como bien dices, David, está claro que ahí hay algo que no va bien. ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Déjame. No. Haz el favor de hablar conmigo. ¡Nárgate! ¿Por qué te comportas así? ¿Ahora soy el problema? No me dejas pasar. ¡Ni siquiera me hablas! ¿Quieres respeto? ¡Pues respeta! ¡Así funciona! Deberías respetarme tú a mí. Primero tienes que ganártelo. ¿Y cómo lo consigo? Soy todo oídos. Mantén las distancias en la pista. ¿A ti qué te pasa? Solo intento ganar. ¿Y eso te hace especial? Casper, eres insoportable. Estoy bien. Bueno, no tendrás que aguantarme mucho más. ¿Y eso qué quiere decir? Estoy harto de todo esto. ¡Se acabó! ¿Qué qué? Me retiro. Espera. ¿Qué? ¡Casper! ¡Casper! Espera. ¡Casper! ¡Casper! Mantén la temperatura de los neumáticos, Casper. ¿El coche de seguridad es por Aiden? Aiden ha tenido que entrar. Ahora es un buen momento para ganar terreno. Lo intento. ¡Casper! ¡Casper! Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos en dieciséisava posición, P-16. P-16. Atención, última vuelta. Te repito, última vuelta. Nos quedan dos vueltas de combustible. Sí, maravilloso. Muy bien. No es el lugar más ameno del mundo. No es el lugar más ameno del mundo. Claro que la carrera de hoy ha estado genial. Pero este equipo debería estar más ameno. Y no debería tener que salir el coche de seguridad. No es el lugar más ameno del coche de seguridad para que eso ocurra. Tu compañero Aiden Jackson se ha visto obligado a retirarse hoy. ¿Es posible que últimamente esté teniendo una mala racha? Últimamente, la gente se lo está haciendo pasar mal. Pero todos pasamos por momentos así de vez en cuando. Es un joven prometedor con mucho talento. Le irá bien. Estupendo. Pues nada. Eso es todo. Brian. Cash, ¿estás ocupado? Pues... Oye, necesito que vengas a la oficina. ¿Puedes pasarte ahora? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, nada. Ya lo hablaremos cuando estés aquí. ¿No puedes decírmelo ahora? Muchas gracias, Casper. Agradezco el esfuerzo. Casper. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que tenemos que aclarar. Siéntate. ¿Aclarar qué? Aiden cree que él tiene la culpa de que te retires. Lo siento, Casper. Sí que te respeto. Bastante, de hecho. Y no quiero que te retires. Todo lo que dije no iba en serio. Quiero que sepas que si te vas a retirar por mi culpa, yo... Díselo. La ansiedad afecta a su rendimiento. No tienes la culpa de que me retire. Pero todos dicen que... Tú no tienes la culpa de que me retire. ¿Puedo irme ya? No. Préstale dos minutos de tu tiempo. Brian, ¿y ahora que soy su psicólogo? Dos minutos, Casper. Nada más. La gente dice que... La gente es idiota. No me retiro por tu culpa. Se lo dije a Brian después de Zambord. Siento que te hayas enterado así. No es fácil. Lo sé. Puede ser. La prensa. Las redes sociales. No sé. ¿Cómo lidias con todo? Tan solo unos pocos en el mundo entero podemos hacer lo que hacemos. Ya lo sé, pero... Muy pocos. Te las apañas no olvidándote de la suerte que tienes de estar aquí. ¿Entiendes? No lo olvides. ¿Eh, Casper? Sí. ¿Lo olvidaste alguna vez? A veces. A todos nos pasa. El histórico circuito de Spa situado en las Ardenas albergó su primera carrera en 1925. Se cuenta entre los preferidos de los pilotos y la afición. Bienvenidos al Gran Premio de Bélgica. Spa Francorchamps es un circuito histórico de 19 curvas con una longitud de 7 kilómetros. Hay más de 100 metros de desnivel y largas rectas para pisar a fondo en las que correr a máxima velocidad será imprescindible para ganar. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en pole. Y Lewis Hamilton completa la primera fila. Estas son las demás posiciones de salida. Botas, Norris. Sergio Pérez y Riquiardo. Leclerc, Fernando Alonso. Sainz y Lance Stroll. Raikkonen, Ackerman. Esteban Ocon y Butler. Jackson, Russell. Sebastian Vettel y Antonio Giovinazzi. Mick Schumacher y Nicholas Latifi. Ya casi es la hora, así que pongamos nuestra atención sobre la pista y que comience este gran premio. El amor de los campos. El amor. El amor. Eseo. El amor. El amor. El amor. Seguimos. El amor. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Y si yo...? ¿Qué? ¿Qué podrías hacer tú? Red Bull tendrá una plaza libre la próxima temporada. Dicen que lo quieren fichar. Es su sueño. ¿Y crees que podrías ayudar? No lo sé, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y dentro de datos? ¿Qué sucede? ¿Qué? 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 Sí, estamos en una buena posición. A ver qué puedes hacer. No hay problema. ¿Qué? No hay problema. ¿Qué? Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. No hay problema. 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 ¡Gracias! Vale, ve a recoger, coma y tráela a casa. Kasper Ackerman de Alpha Tauri ha conseguido hoy una gran hazaña. Se ha hecho con la vuelta rápida, David. Sí, no es habitual que un equipo que no sea uno de los tres mejores se lleve ese punto extra. Parece que Alpha Tauri ha llevado a cabo una estrategia de neumáticos agresiva, pero les ha dado resultado. Ha sido asombroso. Alpha Tauri tiene posibilidades de conseguir muy buena posición en la zona media del campeonato. Y quién sabe, puede que incluso le estén echando el ojo al cuarto lugar. Deben de estar encantados. Red Bull ha luchado sin descanso por la primera posición y aquí tienen su justa recompensa. Este equipo ofrece tanto al deporte del motor que uno no puede sino alegrarse por su victoria en la carrera. ¡Brayan! ¡Kas! ¡Felicidades por conseguirlo! ¡Felicidades por conseguir la vuelta rápida! Ese punto nos vendrá muy bien, ¿no crees? Sí, el equipo ha trabajado bien. Y tú eres el que iba al volante, Kas. ¡Felicidades! Gracias. Por cierto, hay rumores de que vas a escaquearte de la cena de equipo de mañana. Dime que no es cierto, anda. Voy a ir a la cena de equipo, tranquilo. Hemos reservado un sitio espectacular. Hay que celebrarlo. Te va a encantar. ¿Seguimos contando con Sawi? No se lo perdería por nada del mundo. Fantástico, maravilloso. ¿Tienes ganas, Kas? Dime que tienes ganas. No te preocupes, que iré. Bueno, hay que valorar los pequeños logros. Nos vemos allí. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Es broma, Kasper. Te vamos a echar de menos. En fin, ya me callo. Por ahora. Os deseo una feliz velada. ¡Y a por el cuarto lugar! Oye, sé cómo funciona esto. Ya llevo aquí unos años. Que sepas que aquí tienes futuro. He visto a muchos pilotos en todo este tiempo. Pero tú eres especial. Tienes madera de estrella. En serio. ¡Kasper! ¿Eh? ¿Y Sawi? Por ahí dando vueltas. Le encantan estas cosas. Ah, y a ti, ¿no? ¿Nos sentamos? Bien, adelante. ¡Ve, Neide! Siéntate. ¿Vosotros, por qué nunca congeniasteis? Brian, en realidad prefiero que... Me da igual lo que prefieras, Aiden. Kasper nos deja. Y sé que tu agente ha hablado con otras escuderías. Esta podría ser la última vez que estemos los tres juntos. Y quién sabe, puede que nunca nos volvamos a ver tras Abu Dhabi. Así que... ¿Qué problema hay? Oye... Solo quiero disfrutar de la velada. Él cobra más que yo. ¿Qué? Ah, por eso estabas tan frío. Todos empezaron a hablar de mi edad. Quería estar a la altura. Que podía ser mejor que el piloto del momento. Esto no iba contigo, Aiden. Es que... No sé. ¿Y a ti qué te pasa? Que él no me quería en el equipo. Ah, ¿no? Tú preferías a Ricciardo. Y tú piensas que ya no soy lo que era. ¿Cómo? No es verdad. Pero si estás haciendo un temporadón. ¿Puedes confirmarme esta cifra? Es correcta. Esto fue lo que firmaste en el contrato, ¿no? Sí. ¿Se lo enseñamos? Menudo par de tontos que estáis hechos. Me ha durado un poco. No lo entiendo. No. Pero él sí. Me río por no llorar. En serio. ¿Cuántos puntos nos habrá costado? Os cedo la palabra. Ya me pediréis disculpas luego. Es que no lo entiendo. Soy un idiota. ¿Por qué? Son rumores. ¿Y nada de esto es cierto? Siempre hay rumores en el paddock. Pero desde que él llegó, ha estado metido en cada fregado. ¿Quién? El tipo que la pasada pretemporada me contó que firmaste un contrato mejor. El que dijo que pensabas que yo era un viejo. El mismo que te dijo que yo no te quería en el equipo. ¿Battler? Ni yo la creí. Qué estúpido que he sido. Tú no eres estúpido, Casper. Nunca me imaginé que él fuera así. ¿Y por qué lo haría? Mira el lío que ha montado. El choque del año pasado. La pelea en Canadá. ¿Sabes lo fácil que lo ha tenido gracias a todo esto? ¿Qué podemos hacer? Derrotarle. ¿Qué tal te va el día ahí fuera? Mal. Las gomas se sobrecalientan un poco en las curvas. Sí, suele pasar. ¿Te importa que hablemos un momento? Dime. Quieren ser cuartos en constructores. ¿Podremos alcanzar a Haas? Puede. A Devon le va bien esta temporada. Dice que Red Bull le ha hecho una oferta. Eso dicen. Es el piloto más veterano. Creo que se llevará esa plaza. Dijiste que tu sueño siempre había sido estar en ese equipo. ¿No es cierto? Sí. Lo es. Hoy voy a darte espacio sobre la pista. Siento no haberlo hecho antes. Yo también lo siento. Quiero que consigamos el cuarto lugar. Quiero que derrotemos a Butler. Y quiero que te lleves a esa plaza. Gracias, Casper. No sé cómo lo lograremos, pero... Gracias. Trabajando juntos. Ayudándonos es lo que podemos hacer. Pues hagámoslo. Hemos ajustado la inclinación de las ruedas. Parece que ayuda a gestionar mejor la temperatura. ¿Sí? Les diré que te envíen los datos de mi configuración. Pruébala a ver si te funciona. Gracias, Casper. ¿Tregua? Eh, tregua. Aiden. Eh, Casper. ¿Tienes un momento? Por supuesto. Me ayudó mucho el cambio en la inclinación de las ruedas delanteras. Quería agradecértelo. No hay problema. ¿Con eso puedes gestionar mejor la temperatura? Sí. Mucho mejor. Gracias. Pues aprovecha bien esas milésimas de más. Brian dice que podemos alcanzar a Cas. Brian dice muchas cosas. Tú céntrate en la próxima carrera. Gracias, Casper. Nos vemos en la pista. El tiempo de vuelta tanto de Butler como de Schumacher está aumentando. Aún me da tiempo a alcanzarlos. Recibido. Tus gomas son más nuevas que las suyas. Dale caña. Vamos a meterles presión. Recibido. El coche de delante va a 2,1 segundos. El piloto de atrás lo tenemos a 2,5 segundos. El piloto de atrás lo tenemos a 2,5 segundos. Schumacher está muy cerca. Presiona. Los piloto de atrás lo tenemos. Los piloto de atrás lo tenemos a 3,5 segundos. Los piloto de atrás lo tenemos a 1,5 segundos. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. ¡Suscríbete al canal! Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Ese excelente dominio le lleva a la victoria y así concluye otro emocionante Gran Premio de Japón. AlphaTauri sigue presionando a Haas. Puede que la distancia aún sea muy grande, pero AlphaTauri tiene muchas posibilidades. Eso es, Dávila. De hecho, hace un par de meses nunca hubiera imaginado que AlphaTauri estaría compitiendo contra Haas. Hoy, tanto Jackson como Ackerman han tenido un rendimiento espectacular sobre la pista. Por descontado. Además, no hay señales de que haya habido ninguna disputa entre ambos ni dentro ni fuera de la pista. ¿Es posible que hayan dejado de lado sus diferencias? ¡Qué buen día! Quiero saber qué opinas. ¡Qué buen rendimiento has tenido hoy, Casper! Debes de estar satisfecho, ¿no? Sí. El nivel de competición este año es más intenso que nunca. El equipo se está esforzando mucho para mantener el ritmo, así que cada punto es una alegría. De nuevo la vuelta rápida de la carrera, Casper. ¿Cómo lo consigues? Creo que es una señal de que el equipo tiene mucho más que ofrecer de lo que la gente piensa. La estrategia de neumáticos ha sido perfecta y hemos llevado las gomas necesarias cuando tocaba. El mérito es todo suyo. Ese punto extra siempre es bienvenido. No podríamos estar más contentos. Con esos puntos os acercáis un poco más a Haas. ¿Es algo en lo que piensas seriamente durante las carreras? Por descontado. Estamos prácticamente en el final de la temporada y queremos escalar el máximo de puestos posible. Y ahora mismo eso significa ir a por Haas. Así que cuanto más aprovechemos para meterles presión, mejor. A Devon Butler le hicimos una pregunta similar. Y sus palabras fueron las siguientes. Alpha Tauri es un poco desastre. Aún les falta mucho para alcanzarnos. ¿Qué respondes a sus declaraciones? Creo que mi deber es demostrarle que se equivoca. Estupendo. Pues nada, eso es todo. ¿Seguí? ¡Papi! ¡Hola, Lily! Mami dice que estás en América. Ahí viven los vaqueros. Sí, papá está en América. ¿Habrá vaqueros en tu carrera, papi? Sí, habrá un par. Por cierto, ¿quién es tu piloto favorito, Lily? ¡Tú, papi! Eso pensaba. Te quiero. ¡Te quiero, papi! ¿Puedo hablar con...? ¡Adiós! ¿Hola? Parece que ahora le gusta bastante eso de colgarte el teléfono. Eso parece. ¿Todo listo? Sí, todo listo. Cada vez es menos probable que Alpha Tauri termine en cuarto lugar en el Mundial. ¡Qué pena! Seré un don nadie mola. Aún te queda derrotar a Butler. Aún nos queda derrotar a Haas, querrás decir. Sí, eso también. Bueno, pues ve a prepararte. Hasta luego. Adiós. ¡Compañeros! Las gradas están a rebosar. ¡Casper! No te veo desde que anunciaste tu retirada. No. Qué honrado por tu parte. Hay que tener valor para admitir que uno ya no puede seguir compitiendo. No quería que sonara mal. Solo digo que eres un hombre valiente. Quería hacerte un cumplido. ¿Estás diciendo que no puedo competir? No quería decir eso. Algunos comentan que se te han acabado... Los días de gloria, solo eso. Eso ya no va a funcionar, Devon. Disculpa, ¿qué quieres decir? Sabemos lo que dijiste de nosotros. Oh, te juro que no sé de qué me estás hablando. Creía que tan solo eras un cotilla, Devon. Ahora sé que eres un mentiroso. ¡Venga ya! Vosotros antes seréis mucho más divertidos. Os peleabais y os echabais de las carreras. Era muy divertido. ¿Nos teníais a todos tan entretenidos? Ahora vais llorando por las esquinas discutiendo sobre quién dijo qué. Dáis mucha penita, chicos. En serio. Se supone que deberíais ser un modelo a seguir. No discutiré contigo, Devon. Imposible ganar. Sí, la verdad es que tú tienes algún que otro problemilla para ganar. Sí. Quizá tengas razón. Puede que a mí se me acabe el chollo. Pero a él no. Y él es mejor piloto. ¿El novato? Pero se acaba de llegar. El asiento en Red Bull es mío. El contrato está prácticamente firmado. Hay un problema con eso, Devon. ¿Cuál? Ilumíname. Pues que yo no me creo nada de lo que digas. Tío, díselo. Tío, yo no he oído nada de eso. Bien, Casper. Lo estás haciendo genial. Sigue así. ¿Tengo a Battler delante? Battler, te estás acercando. Nada de juegos, Casper. Entendido. Más justo detrás de Devon. Te estás acercando a Devon, Casper. Métale presión. Más justo detrás de Devon. Más justo detrás de Devon. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Cerné. Bueno, esta temporada promete tener un final estremecedor. La pugna por la cima sigue igual, pero en la zona media. Tenemos a AlphaTauri ganándole territorio a Haas. Ambos equipos han tenido una temporada sensacional. Además, se rumorea que Battler y Jackson compiten por el asiento libre de Red Bull. Me muero de ganas por ver cómo acaba. No sé ustedes, pero nosotros no queremos que termine la temporada. Sin embargo, así es la cosa. A partir de ahora, cada segundo de cada vuelta cuenta. ¡Qué temporada tan fascinante! Una carrera emocionante desde nuestra perspectiva. ¿Cómo la has visto tú? Casper, hoy de nuevo habéis conseguido vencer a vuestro rival Haas. Y se sigue especulando sobre si lograréis arrebatarle el cuarto lugar. ¿Tienes algo que decir al respecto? Sí, y con toda la razón, en mi opinión. Llevamos ya un tiempo con el ojo echado al cuarto lugar. Incluso a pesar de que muchos no creen en nosotros. Estamos trabajando sin descanso para aprovechar cada segundo de cada carrera. Así que, es normal que se refleje en la clasificación. Sabemos de lo que somos capaces. Y sabemos que podemos hacerlo. Cada vez se acerca más el fin de tu carrera como piloto. ¿Piensas en ello a menudo? ¿Piensas en ello a menudo? No, no me influye demasiado. Tengo un trabajo que hacer. Y quiero seguir concentrado. Cada segundo sobre la pista cuenta. Y si dejo que mi mente se desvíe, aunque sea un momento, puede que eso marque la diferencia entre ser los cuartos o los quintos en el Mundial de Constructores. Fuera de la pista es otra historia. Pero hago todo lo posible por evitar distracciones. ¿Tienes ganas de retirarte? ¿Qué harás cuando llegue el momento? Tengo muchísimas ganas de pasar más tiempo con mi familia. Tengo a mi maravillosa mujer y a mi hija, Lily. A quienes no veo lo suficiente, así que me muero de ganas por verlas más. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias. Aiden. Casper, le estamos quitando ventaja a Haas. Ya. Felicidades por la carrera de hoy. Yo creo que podemos, Casper. Podemos con ellos. Tú sabes que no va a ser tarea fácil. Bueno, las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte. Eso no tiene ningún sentido. Sí que lo tiene. En fin, tengo que colgar. Solo quería felicitarte. Igualmente. Nos vemos. Adiós. Brian. Casper, la reunión se ha atrasado diez minutos, así que tienes un poco más de tiempo. Vale, gracias. Felicidades por la carrera de hoy. ¿Quién hubiera dicho la temporada pasada que ahora estaríamos yendo a por el cuarto lugar? Bueno, ya sabes lo que dicen. Las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte. Vaya. Excelente. Voy a apuntarme esa. ¡Qué frase tan inspiradora! Tú sigue así, Casper, luchando. Nos vemos en la reunión. Adiós, Brian. Brian. ¡Casper! ¡Cas! ¡Casi voy! ¿Casi voy? Hoy es un gran día. ¡Grandísimo! Ya. Tu última carrera. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Supongo que... Yo súper emocionado, ya te digo. Como un niño en Navidad. ¿Emocionado de que me retire? Vas a hacerlo genial hoy en la carrera. Tengo un buen presentimiento. Va a ser estupendo. No te olvides de lo que te he enseñado. ¿Y qué me has enseñado? ¡Me parto! ¿Cómo te voy a echar de menos, Cas? Vamos a darlo todo, ¿eh? Pero no literalmente. Bueno, tengo que colgar. ¡A brillar! ¡Sé maravilloso! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Hola, Cas! ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Un poco... ¿Triste? Sí, puede ser. ¿Qué tal la peque? Está bien. Estamos comprando algo para comer. ¿Quieres hablar con papá? Papi, ¿por qué no vas a conducir más? Bueno, porque papá se retira. ¿Yo me puedo retirar? Primero, necesitas tener un trabajo, peque. Oye, ¿quién es tu piloto favorito? Me gusta Aiden. ¿Aiden? ¿Te ha dicho mami que digas eso? ¿Puedes pasarle el teléfono? Aiden Jackson. ¡Adiós, papi! No, no. Espera un segundo, Lily. ¿Hola? Aiden Jackson. El estruendo del público solo puede significar una cosa. La carrera de Abu Dhabi está a punto de arrancar. Los equipos ya se están preparando en la parrilla. El Jazz Marina Circuit consta de un trazado de 5,5 kilómetros con 21 curvas y dos largas rectas. Hay muchas opciones de adelantamiento gracias a las zonas de DRS situadas antes de las curvas 8 y 11. El circuito también cuenta con una buena ración de curvas peliagudas como la 15, la 16 y la 17, que sin duda pondrán a prueba la gestión de los frenos. Alfa Tauri podría alcanzar hoy a Haas, aunque igual es mucho pedir. ¿Aún te sorprendes de que hayan llegado a donde están ahora, David? Siendo honestos, sí. Si piensas en cómo terminaron la última temporada, la pelea que tuvieron en Canadá, esa rivalidad que tenían dentro y fuera de la pista, te das cuenta de que tenían problemas. Creo que mucha gente, entre los que me incluyo, los dimos por perdidos. La pareja de Alfa Tauri no ha hecho más que sorprendernos esta temporada y puede que la siguiente ninguno de los dos siga en el equipo. Exacto. Hoy es la última carrera de Ackerman. Voy a echarlo mucho de menos. Y dicen que Jackson y Red Bull están negociando, así que quién sabe. Bueno, Red Bull está siendo reservado sobre su plaza de piloto que queda libre para la próxima temporada. Dicen que aún no han tomado ninguna decisión y que prefieren ver cómo termina la temporada. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida. Lewis Hamilton ocupa la pole y Valtteri Bottas completa la primera fila. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Verstappen, Pérez, Lance Stroll y Fernando Alonso. Leclerc, Butler, Norris y Carlos Sainz. Vettel, Ackerman. Aiden Jackson y Mick Schumacher. Raikkonen, Ocon. Daniel Ricciardo y Antonio Giovinazzi. La Tiffy y George Russell cierran nuestra parrilla. Ya llega la hora de la carrera. Vamos a fijarnos en la parrilla de salida. Hoy Ackerman nos está regalando una cantidad inmensa de adelantamientos. Este hombre no debería retirarse de la Fórmula 1. ¿Y qué tenemos aquí? Parece que Schumacher abandona la carrera. No sabemos muy bien por qué, pero esto abre una posibilidad para Alpha Tauri, ya que parece que Devon Butler tiene que enfrentarse solo a la competencia, David. Y hoy no está siendo su mejor día. Ha cometido algunos errores y ha tenido un par de bloqueos. La carrera aún no ha terminado. Al coche de detrás le sacamos 1,8 segundos. Ahora estás yendo más rápido que Butler, Casper. ¡Fantástico trabajo! Esto nos da una oportunidad. Recibido. Venga, mete presión. Estamos todos contigo. Allá voy. ¡Fantástico trabajo! ¡Fantástico trabajo! Vas justo detrás de Devon. Alfa Tauri tiene hoy posibilidades de arruinar los planes de Haas, con Ackerman justo delante de Butler y Jackson siguiéndoles muy de cerca. Butler se acerca a Ackerman, intentando recuperar su posición, pero ¿qué dirección va a tomar? Butler frena demasiado tarde y se produce el choque. Maniobra agresiva de Devon Butler. Ambos coches se descontrolan. Butler directo contra el muro y parece que la carrera termina para él. Sí, ha frenado demasiado tarde. Seguro que los comisarios lo investigan después de la carrera. Pero el coche de Alfa Tauri sigue moviéndose. El holandés aún sigue en la carrera, David. Es fantástico que siga en pie para la batalla, pero su coche ha sufrido daños muy graves. Aún así, hay posibilidades de que hoy consiga puntos. Buena observación, pero ¿acaso el Alfa Tauri de Kasper Ackerman podrá aguantar hasta el final? ¿Todo bien, Kasper? Los datos que recibimos indican que el coche está afectado. Estoy bien. ¿Puedo terminar? ¿Batler se ha retirado? Sí, está fuera. Tenemos una oportunidad. Jackson se está acercando, Kasper. Vale. Tienes que ponerte tercero, Aiden. Recibido, tercero. ¿Qué pasa con Kasper? ¿Dejamos pasar a Aiden? Sí, déjale pasar. Hazlo lo mejor que puedas, Kasper. ¿Cómo está el coche? Está bien. ¿Puedes darle un mensaje a Aiden? Tienes que adelantar a Kasper, Aiden. Recibido. Kasper dice que más vale que te subas al podio. ¿Y con eso seremos cuartos en el campeonato? Puede. Solo si el coche de Kasper aguanta. Bueno, pues más me vale subirme al podio. El coche de delante va muy lejos, a 4,2 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has marcado la vuelta rápida de la carrera. ¡Vuelta rápida! Sigue así. Sigue así. ¡Gracias! ¡Qué bárbaro, tío! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Yuuhu! ¡Lo han conseguido! ¡Menuda temporada han tenido los de Alpha Tauri! Hace un par de carreras no lo hubiéramos creído, pero han conseguido el cuarto lugar en el campeonato de constructores. Si los rumores son ciertos, no estarán dispuestos a dejar marchar a Aiden Jackson. Ha demostrado tener un gran talento y para Kasper Ackerman un gran final para una gran trayectoria, pues ha podido volver a introducirse en la carrera a pesar de ese duro choque con Butler. ¡Pedazo de carrera hoy en Abu Dhabi! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Kasper! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¿Has visto el accidente? ¡No! ¿Qué ha pasado? Nada, ya lo verás luego. ¿Y Butler está bien? Se ha dañado el ego, creo. En fin, solo quería felicitaros a todos y despedirme, como es debido. Ha sido un placer. Te veo luego. Lo celebraremos. ¿Quédate un rato? No, no, no. Vamos, ¿qué van a hacer? ¿Sancionarte? Esta victoria no es mía, Kasper. Es nuestra. Gran carrera. Sí, menuda carrera. Por un momento nos has tenido preocupados. Eh, Brian, te he fallado alguna vez. ¿Quieres que responda a eso? Mejor no. Oye, ha sido un placer. El placer ha sido mío, Brian. ¿Qué pedazo de carrera has tenido, Kas? ¡Kasper! Creo que te buscan. ¡Kasper! ¡Kasper! Por el amor de Dios, tío. Sala y fuera. Te lo has ganado. ¡Kasper! ¡Kasper!